¡Suscríbete! El tercero para los nariñenses llegó por intermedio de James Castro, también luego de un cobro de tiro de esquina, un potente remate para el tercero del equipo nariñense, pierna derecha superando a Rodríguez para el 3 por 0. Descontó Junior por intermedio de Carlos Baca, ya en el complemento lo veíamos, 3 por 1 ganó el equipo nariñense, nuevamente también se enfrentarán el próximo miércoles en los partidos de vuelta, ya será en Barranquilla. Nos vamos contentos, nos vamos contentos del Estadio La Libertad porque aprovechamos esta bondad de postobón, de patrocinarle el fútbol colombiano, de colaborarle a la Di Mayor y en Francalí, en Francalí estamos haciendo un esfuerzo con pleno juego limpio.